¡Adiós! 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 Enseguimos las heridas a por las calles Por la malicia de que nunca se encontrase Cree que abusamos porque no creía que fuera En un reino de un alfada y un rojo ensalos Cree que el camino es un nuevo fracasado Enseguimos las heridas a por las calles 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 Enseguimos las heridas a por las calles